Número 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte adelante para la cámara! ¡Ya estoy! ¡Así se para, coño! ¡Eh! ¡Así se para nada! Tiene que preparar las tres naciones ¡Eh! ¡Las tres naciones! ¡Que va! ¡Sí! ¡Tres pueblos! ¡Tres naciones! ¡Tres pueblos! ¡Las tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡A ver! ¡El otro día no salí! ¡No hay que levantar! ¡Saliste! ¿Que no lo viste? ¿No lo viste? ¡Sí! ¡Pero yo no salía! ¡¿Cómo que no?! ¡O no me vi! ¡Míralos bien! ¡Agunos no salen! ¡Míralos bien! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Ay que me doy yo! A que me doy una leche A que hoy me doy una leche A que me doy una leche A que me doy una leche